Hace un año y medio que la transformación estratégica empezó en la UNESCO. Como resultado, tenemos mejor integración de servicios, de administración, pero también tenemos programas muy importantes en educación de las niñas y las mujeres, la inteligencia artificial, pero también en protección de cultura, de cultural heritage. Un movimiento muy importante que es la transformación estratégica, que está movilizando a Estados miembros, el secretariado, asociados de la UNESCO, y estoy seguro que vamos a llegar a resultados muy pronto. Este año estamos organizando diálogos con Estados miembros sobre el futuro de los programas, cuáles son las tendencias globales y regionales, pero también tenemos un grupo de personalidades que están apoyando a la directora general en pensar y repensar los programas de la UNESCO. Es un espacio de diálogo muy libre, donde hay intercambio de experiencias, pero también intercambio de ideas, y podemos ver que es muy importante tener este espacio, que se agrega a un espacio más formal, que son las consultas de la directora general.